¿Qué es la Antropología Digital? Hoy vamos a hablar de Antropología Digital. Es un tema que nos ha venido inquietando mucho desde la dirección de apropiación porque tiene que ver con la forma en que la tecnología, las tecnologías de información y comunicación nos están cambiando el comportamiento, nos están cambiando la vida, la forma de relacionarnos, de querer, de conseguir pareja, cómo nos están cambiando el corazón, la forma de interactuar con nuestros padres, con nuestros familiares. ¿Qué es la Antropología Digital? Yo lo he dividido en cuatro capítulos. Hay uno que tiene que ver con el corazón, hay otro que tiene que ver con la ciberdependencia, hay otro que tiene que ver con la diferencia entre ellas y ellos, de cómo nosotros variamos, depende del género, el uso que le damos a la tecnología. Y por último hay un capítulo que tiene que ver con el de ciberacoso o violencias digitales. Las redes sociales son una herramienta o deberían ser una herramienta. Es decir, las redes sociales deberían ser un medio a través del cual nosotros nos conectamos con el mundo y encontramos gente que tiene gustos afines, consumimos contenidos y decimos lo que pensamos. Son una construcción más de nuestra persona, pueden ser o no de nuestro ego, pero nosotros lo que hacemos es medirnos a nosotros mismos a través de las redes sociales. Hemos sacado datos que nos hablan de comportamiento. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado sorpresas. Por ejemplo, sabemos que los grupos afrodescendientes, la población afrodescendiente es la más conectada del país. Eso es una sorpresa porque uno pensaría que ellos son de los menos digitales y al contrario, ellos son más digitales que la población en general. Hemos encontrado también que la población en situación de discapacidad sensorial, las personas ciegas y sordas, para lo que más usan la tecnología es para aprender, mientras la media de nosotros, de la población, para lo que más usamos la tecnología es para entretenernos. Entonces, ese tipo de variables que nos hablan de comportamiento a nosotros nos dan pistas de cómo hacer política pública. Y un dato que sí es muy sorprendente y doloroso, y es que la violencia física se está pasando al mundo digital. Sabemos, por ejemplo, por un estudio muy importante que hizo la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que el 73% de las mujeres han sido agredidas alguna vez por redes sociales. Pero ahí ya empezamos a hablarte del último capítulo que yo siempre abordo cuando hablamos de antropología digital, y tiene que ver con las violencias digitales. Entonces, esa es como la última invitación, que se trata de pacificar un poco los medios digitales, y es hacer reflexiones a la hora del tono que estamos usando para tener conversaciones difíciles, ser capaces de hablar de lo incómodo, pero sin agredirnos unos a otros.